Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo otro vídeo de los vídeos correspondientes a Docker. Y en este caso, al igual que en el anterior te mostré cómo podías empaquetar en Python, en este caso te quiero mostrar cómo estoy empaquetando con RAST. Es decir, cómo creo los binarios de RAST y los meto dentro de un Docker. Cierto es que una de las grandes ventajas que nos ofrece RAST es que lo puedes compilar perfectamente para cualquier plataforma, cualquier sistema. Pero bueno, una de las maneras más interesantes que tienes para distribuir esas imágenes es hacerlas a través de Docker. Y esto es un poco una de las cosas que me planteé en su momento. Tener la posibilidad también de, en un momento concreto, en un momento determinado, poder empaquetar cualquier imagen de cualquier archivo, cualquier binario de RAST en un contenedor Docker y poder distribuirlo. Así que eso es lo que te voy a contar. Para ponerte un ejemplo, lo que he hecho ha sido una pequeña aplicación muy sencilla que lo que hace es simular un poco lo que es el Chrome. Pero, pues, básicamente, independientemente del Chrome del sistema, sino que funciona por sí misma. Así que nada, lo primero te voy a contar cómo funciona el Docker, el Dockerfile. Entonces, la primera parte del Dockerfile lo único que hace es traerse o crear el builder. Crear el builder necesario con el que vamos a construir. Aquí traemos todas las dependencias necesarias. La mayoría de estas son simplemente para construir cualquier imagen, pero, por ejemplo, esta del ifsldead es necesaria en concreto para esta imagen que estoy construyendo. Posteriormente, lo que hago es traerme toda la parte de los binarios con esta línea de aquí, con el copy.barra. Y luego, por último, simplemente construyo la imagen con cargo build y, por supuesto, utilizando la opción menos menos release. Una vez hecho esto, se supone que en el directorio en cuestión, que ahora te contaré, ya tengo el binario. Con ese binario lo que tengo que hacer es copiarlo en una imagen de destino, la imagen final que he puesto aquí. Como ves, para la imagen final, lo que he utilizado, de nuevo, como suelo hacer, es alpine, alpine 3.16 en este caso. Y, de nuevo, como en vídeos anteriores, estoy utilizando su exec para lanzar la aplicación, tz data para que ponga la fecha correcta. Y luego, bueno, pues borro todos los cachés y todo ese tipo de cosas que, en fin, que no hacen falta. Aquí, de nuevo, establezco como directorio de trabajo app, copio el archivo entry point al directorio app, copio, y aquí es donde está un poco la gracia, desde el builder, desde la imagen anterior, porque esta es una imagen en dos etapas. Bueno, pues desde la primera etapa, lo que voy a copiar es el archivo, el binario que he ejecutado, el binario que he creado con RAST, que está en app, target, x86.64, patatam, patatam, release, crony, que le he llamado crony, al directorio app. Y con esto ya lo tendría. Ahora, el entry point va a ser, como en casos anteriores, exactamente igual. Y lo que sí que cambia aquí es el cmd, que aquí lo que voy a hacer es poner, básicamente, al archivo crony como el que va a ejecutarse. Podría haberlo puesto, como en otros casos, dentro de un archivo que fuera start.sh, pero tampoco tiene sentido. Y esto es un poco lo que hace. Si ahora yo pongo en marcha, bueno, de nuevo, y como en casos anteriores, también me he creado dos archivos auxiliares, que son el build.sh, que simplemente permite construir la imagen docker, y el run.sh, que lo que me permite es ejecutarlo. Aquí tiene algunos parámetros interesantes, como es para it, para que lo ejecute en modo terminal, que lo borre cuando termine, que utilice el init, esto ya lo hemos visto en bastantes vídeos anteriores, en los que te cuento, pues eso, pues cómo puedes utilizar el .init para que cuando decidas detener inmediatamente la aplicación, pues se detenga. Luego, el nfile para pasarle los parámetros de entorno, las variables de entorno, y luego aquí he montado el directorio, bueno, he montado el archivo crontab.txt dentro del directorio app crontab.txt. Ahora te mostraré. Y nada, nombre del contenedor, y por último, pues lo lanzo. Como te digo, sí, vamos a quitar esto, y vamos a ver el .env, donde he definido el local user como mil, el local group como mil, y el crontab, que es la variable de entorno que le tengo que pasar, donde se encuentran todas las ejecuciones que tiene que hacer. Si ahora miramos el crontab, verás que, pues nada, le he puesto que cada minuto lo ejecute. Este crontab es ligeramente distinto que otros porque también cuenta segundos. Aquí, vaya, básicamente le he dicho que en el segundo cero de cada minuto lo ejecute. Si no, lo ejecutaría cada segundo. Y lo que hace es directamente un curl, porque esto sí que lo tengo establecido, a este directorio, a la https atareado.es. Bueno, a este directorio no, más bien a esta URL. Si ahora lo ejecutamos, hacemos un build. Perdón, un bash build. Bueno, esto ya lo tenía. Vamos a ejecutarlo mejor. Un bash run. Ahora sí. Y ahora, pues nada, ha creado el usuario, ha creado el grupo, y directamente, pues, inicia crony. Y ahora, aproximadamente, en un minuto, pues lanzará la primera llamada. ¿Ves? Ahí está la primera llamada y que nos ha vuelto un 200 OK. Dentro de otro minuto, es decir, en el minuto 48, fíjate, no está bien configurado porque está marcándome, no me está marcando la hora real, me está marcando hora UTC. Esto habría que corregirlo. Para que... Básicamente, porque precisamente en un archivo de este estilo, en un binario de este estilo, en el que vamos a utilizar fechas y horas, pues que la fecha actual no se corresponda con esta, es un poco de fracaso. Bueno, un poco no, un fracaso total. Nos podemos encontrar con que pensamos que si estamos ejecutando algo en un momento determinado y cuando lo que está sucediendo es que, en realidad, se está ejecutando dos horas más tarde. Lo que... Dependiendo de exactamente lo que estés haciendo, puede ser un fracaso pero estepitoso. ¿Ves? Ya has visto. Ha saltado el minuto 48. Bueno, aquí no se ha actualizado porque, evidentemente, ahora sí. ¿Vale? Y esto es lo que hace, básicamente. No quiero entrar dentro del código de RAST, pero, bueno, porque veas un poco... No... No... Es que no hace nada más del otro... No hace nada del otro mundo. Simplemente hace una request a la URL que le hayamos pasado y ya está. Y te pone la respuesta. Como ves, es algo realmente sencillo y es súper práctico. Ahí, básicamente, he combinado crony... Bueno, he combinado el cron con curl. De manera que en un solo archivo lo tengo todo. Así que, fíjate. Para que le eches un vistazo rápido. Como te digo, la primera parte. Aquí lo que hago es combinar... Lo que hago es generar el builder. Y en el builder, sobre todo en esta parte, es donde tengo que poner las dependencias. Y, una vez hechos las dependencias, construir. Y luego, como hice en versiones anteriores, utilizando directamente alpine, simplemente su exec, el tz data, que ya hemos visto que no termina de funcionar correctamente. Habrá que darle una vuelta a ver qué problema tiene lo del tz data. Probablemente no lo haya compilado. Y, luego, nada. Definimos la unión y copiamos el entry point al directorio app y desde el builder, desde el paso anterior, copiamos el crony al directorio app. Y con esto ya lo tendrías. Como te digo, sí, estamos empaquetando un binario dentro de un docker, pero tienes la ventaja de que ese docker lo vas a poder trasladar a cualquier sitio y, inicialmente, debería de funcionar en cualquier sitio con la misma arquitectura con la que lo estamos construyendo. Así que, nada, ahí tienes otra posibilidad para compilar y distribuir tus imágenes docker. Y poco más. Espero que te haya gustado este vídeo y, sobre todo, que le saques mucho partido. Hasta luego.